El aniversario Alameda y que sigan celebrando, sí, sí, celebremos para recobrar fuerzas y seguir luchando por los derechos de los más vulnerados que podamos ser aquellos que, por fuerza que tenemos de Dios velamos por los derechos de todos que no haya más abuso ni explotación que el hombre sea lo que la imagen de Dios quiere que sea Felicidades Feliz aniversario, feliz 20 años hermanas, hermanos, compañeras, compañeros de la Alameda Grande la Alameda, los recuerdo y los asocio con el 19 y 20, primero que nada con el error, la efervescencia del 19 y 20 cuando eran asamblea eran todavía asamblea del Parque Avellaneda y luego toman la Alameda y lo convierten ese error en una burbuja y en un espacio de contención y de trabajo y de denuncia y de lucha que permanece hasta hoy después la cooperativa 20 de diciembre y después la cadena la articulación internacional y la marca No Chain sin cadena frente al trabajo esclavo frente a la trata de personas en los talleres de costura la solidaridad con los hermanos bolivianos, peruanos bueno y tantas cosas más un abrazo muy grande y ahí estaremos brindando el 20 aniversario era el año 2013 cuando en Córdoba empezó a correr la idea de la instalación de una planta de Monsanto en la localidad de Malvinas, Argentina la planta más grande de semilla transgénica que tendría esta multinacional como todos sabemos a través de estos grandes negocios los gobiernos no importan sus diferencias ideológicas tanto el gobierno nacional, provincial y municipal de diferentes ideologías estaban todos festejando el pueblo por falta de conocimiento creía que era una gran oportunidad de trabajo los ambientalistas sabemos que tener una planta de Monsanto a la vuelta de nuestros hogares es sólo un nuevo problema un problema para la salud un problema para el ambiente y un problema para la comunidad en general había que romper el cerco mediático que significa el poder económico con mi padre pensamos de qué manera podíamos hacer para que esta causa se nacionalizara y conocíamos al legislador porteño Gustavo Vera de un bloque muy chiquito que se llamaba Verde Alameda este fue nuestro primer contacto con la Alameda llamamos por teléfono nos comunicamos con Facundo Lugo en menos de 30 minutos Gustavo se estaba comunicando con Córdoba y poniéndose a disposición de nuestro causa fue un camino muy largo donde el actor principal evidentemente fue el pueblo y la asamblea de Malvinas Lucho por la Vida pero a partir de ese momento entendíamos la coherencia y el compromiso de una organización pequeña pero de un corazón muy grande que es la Alameda esta causa llegó a los oídos nacionales e internacionales inclusive el Santo Padre tomó participación en el tema gracias a conocer a la Alameda a través de este periodo encontramos una forma diferente de hacer y de mirar a la política festejamos estos 20 años con la Alameda y seguramente seguiremos festejando a lo largo de nuestra vida bienvenidos al mundo Alameda la palabra para definir a la Alameda para mí es empatía es lo que yo pude experimentar y ver cuando me acerqué a la Alameda tuve el privilegio de acercarme a la Alameda y es lo que seguramente cualquiera que se acerque lo va a encontrar en todas sus diversas áreas ya sea por ejemplo en el comedor las personas los compañeros que están ahí atendiendo el comedor las oficinas y la cooperativa también de la Alameda para mí es un gusto y felicitarlos por los 20 años esperemos que sigan muchos más sirviendo a los vecinos y a la comunidad entera eso es para mí la Alameda Bueno, la Alameda para mí yo la podría definir como una comunidad organizada una verdadera comunidad organizada donde uno encuentra compañeros y compañeras de distintas procedencias de todos los territorios con distintas inserciones que se pueden realizar que pueden realizar tareas comunitarias políticas, gremiales sociales con una mirada de unidad Mi nombre es Ariel Monge soy integrante de la Fundación Alameda de acá de la ciudad de Rosario de la provincia de Santa Fe hace del año 2013 que venimos trabajando con los compañeros y compañeras de la Fundación Alameda para mí es una gran familia una familia que se preocupa por el que menos tiene por la gente que está en situación de explotación y Alameda lo que hace es acompañar a toda la gente que más sufre se han realizado cantidades de trabajo no solamente en la ciudad de Buenos Aires sino por suerte hoy en estos 20 años que se están cumpliendo tiene presencia prácticamente en todas las provincias de nuestro país y eso es muy gratificante para mí personalmente me llena de orgullo trabajar con compañeros desde Ushuaia a la Quiaca para siempre tratar de hacer un mundo mejor un mundo sin mezclado como dice acá nuestra imagen desde acá desde la ciudad de Rosario para mí la palabra es familia y así que como familia les mando un abrazo y los felicito hola mi nombre es Silvana llegué a la Alameda en el año 2011 junto con mis seis hijos donde encontré mucho compañerismo amor comprensión y por sobre todas las cosas solidaridad si tendría que definir a la Alameda diría que para mí la Alameda significa lucha y perseverancia bueno les deseo muchas felicidades en estos 20 años y por muchos años más felicidades a la Alameda definir a la Alameda en una palabra es lucha una lucha que comenzó y no paró hasta hoy consiguieron tantas cosas a través de unos compañeros y compañeras increíbles que han puesto todo siguen poniendo todo corazón cabeza solidaridad bueno qué más se puede decir de todos nuestros compañeros además es un trabajo en unidad es compañerismo y por sobre todas las cosas Salameda es el bien común y estas palabras y esta frase mejor dicho no nunca estuvo tan bien representada así que muchas felicidades a la Alameda por estos 20 años y que sean muchos 20 años más más a la Alameda no a la Alameda